Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trupper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Swoop de la línea Power of the Primes de Hasbro, tamaño o clase deluxe. Me faltó el aire. Bueno, pues aquí lo tenemos amigos y amigas en un muy hermoso pterodáctilo robot que el científico Wheeljack de los Autobots nos hizo el favor de crear junto con los demás dinos. Y pues aquí lo tenemos en su modo pterodáctilo, pero en su pose de descanso. Se me hizo bien que se pudieran echar las alas hacia adelante así para dar la idea de que está, digamos, descansando. Y pues ahí lo vemos, ¿no? Voy a extender aquí lo que es la cabeza. Y se supone que estos van hacia atrás. Extendemos aquí las alas. Las de acá. Y pues vamos a quitarle el accesorio este que no me gusta. Vamos a poner aquí a un lado. Y pues así lo tendríamos en modo de vuelo, ¿no? Pues vemos que las alas se extienden bastante. Este, de lado a lado. Poniéndolo en comparación con un deluxe. Vamos a subir esto. Pues vemos que está así de largo. Tiene un buen tamaño, considero. El volumen sí, no puedo decir que sea el mismo porque, bueno, en lo particular este está muy delgadito. Y pues creo que está bien porque, pues es un, se supone que es un ave, ¿no? Y pues bueno, ahí está. Aquí tenemos al igual que las otras figuras los detalles de plástico traslúcido. Con ese toque de pintura por debajo. Para dar la sensación de que hay, este, como si fuera una pieza debajo del plástico este, ¿no? Mi figura tiene un poquito flojo lo que es la cabeza. Que termina descubriendo la cara del robot. No es mucho, pero, pues, este, no se tambalea si lo sacudo, ¿no? Puede abrir su pico, como se pueden dar cuenta. Y, pues, ya vieron que esta cosa se pone acá arriba. El accesorio de la mano. Nada más para storage, como le dicen, para que no se te pierdan, ¿no? La, la espada se puede poner aquí abajo. Ya se me hace mucho. Pero, no, 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 no se puede poner en otro lado. ¿No? No se puede poner en otro lado. Bueno, debieron de haber tenido, este, postes por aquí para... No, aunque aquí tiene unos postes, unas, unas muescas. No tiene esta cosa como para ponerse ahí. Y tampoco este, bueno, este sí, pero... Bueno. Ok. Pues ahí lo tenemos. Ahorita no estoy mostrando los modos de brazo ni pierna. No creo que ahorita tengan sentido porque, pues, no tenemos el gestalt completo. Pero, pues, sí les estoy mostrando las transformaciones y algunas otras cosas, ¿no? Lo que sí se, lo que sí se puede dar completo. Vamos a transformarlo. Para eso, pues, subimos estas piezas de aquí. Bajamos. Aquí tienen unas muescas que no aseguran muy bien. Esta, en lo particular, salió más, un poquito más floja con algunas articulaciones. Y, en lo particular, esta, este brazo, como que el ball joint que está aquí arriba, está un poquito subido. De manera que, al momento de querer asegurar esta pieza aquí, en este poste, aquí, pues, hace presión. Baja el plástico acá, pero se regresa como si lo estuviera regresando, ¿no? Y no permanece unido. Ese es... Ahí se puede ver. Cosa que no pasa del otro lado. Creo que es lo único con lo que podría yo quejarme de esta figura. Bueno, separamos lo que es el brazo aquí. Aquí vamos a sacar la mano. Vamos a hacer lo mismo de otro lado. Separamos, giramos. Giramos. Y ahora todo esto lo vamos a mover hacia abajo. De esta manera. Y en la parte aquí del pico, abajo, tiene una pequeña muesca. Que hacemos un poquito de presión y ya se asegura. Aquí, pues, las alas las vamos a echar tantito para atrás. Y las retraemos. Y listo. Ahí tenemos a Swoop transformado. Y, pues, se ve muy bien. Me gustó también. Me gustó más Slag. Este, aunque tiene más variedades de colores. Inclusive aquí en los puños y en la parte azul acá. De hecho, sí tiene más colores que Slag. Pero me gustó la estética más del Slag. De este, pues, no tanto. Además, no soy tan fan de este personaje. Bueno. Pues, ahí lo tenemos, amigos. Las articulaciones no están tan sólidas como el Slag. Por ejemplo, este queda un poquito flojo. Esta pierna también está un poquito floja. No es mucho. Este. Pero, pues, está bien. Las alas las puede. Como se dieron cuenta. Pues, se pueden mover hacia arriba y hacia abajo. O levantar más inclusive. Y extender. Ya ustedes pueden hacer algunas cosas. Se ve suave así. Pueden jugar con las. Con las posiciones, ¿no? Se ve chido así. Este. Vamos a empuñar. Con el puño. Ey. Se me hace que esta pose la voy a agarrar para el final del video. Bueno. Bueno. Articulaciones. Pues, los brazos giran completamente. También los antebrazos completamente. Los codos, pues, pueden levantar en un ángulo de 90 grados. La cabeza viene en un ball joint. Que puede girarla bastante bien. Las piernas. Las puede levantar bastante bien. Parte de la. De la transformación ayuda a que tenga tan buena movilidad. Los pies. Los puede subir y bajar. Que es parte de la transformación. Y. Pues, girar las piernas. Está bastante bien. Voy a regresar las alas como. Normalmente van. Y eso con el afán. De. Este. De poner en comparación. Aquí a. Al otro Dinobot. Y. Pues, voy a aprovechar. Que tengo aquí a un lado. La rachet. De una línea bastante pasada. Bastante pasada. Eh. Y, pues, se pueden dar cuenta que. Que no son tan. Ay. Que no son tan pequeños. Estos deluxes. Como pensarían. Ahí están a la. A la misma. A la misma altura. Los tres. Ni uno más adelante. Ni uno más atrás. Para que se den cuenta. Que no están tan chiquitos. Este. Yo pensé que iban a estar más pequeños. Que el este. Pero no. Eh. Salieron bastante. De buen tamaño. Eh. No voy a estar mostrando ahorita. El modo. El modo. Este. Brazo o pie. Porque. Creo que ahorita. No tiene sentido. Eh. Prefiero hablar más de la figura. Eh. Los plásticos. Al igual que el. El otro Slug. Se me hace que no están tan corrientes. Como figuras pasadas. Eh. A mí en lo particular. Se me hace demasiado detalle. A muchos yo creo que si les va a gustar. Que tengan mucho detalle. A mí se me hace que es. Demasiado detalle. En el moldeado. ¿No? En las. Las. Las formas. No sé cómo llamarlas. Pero todo es. Todas estas formas. ¿No? Rayitas. 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 Para acá. Recuadros. A mí se me hace demasiado. Para. Para este. Tal vez. Tal vez en las alas. Si lo. Necesite. Porque. Pues así era el. El G1. No tengas. No tengo al Sub G1. Así que no puedo estar. 100% seguro. De que deba. O no. No es ser así. De. Con este detalle. Eh. Pero. Está bastante bien. O sea. No. Tampoco. Voy a andar quejando. Me gustó. Y. Vamos a. A verlo de cerca. Está muy bonito. La verdad es que se. Si se la. Se las están rifando. Con estas figuras. Y pues ahí tenemos. Al. El símbolo autobot. Ahí en medio. En el pico de. En el pico. En la trompa del. Tiro. Del. Ay. Se me fue el nombre. Del. Pterodáctilo. ¿No? Eh. Y pues bueno. Yo creo que. Pues es suficiente. Por el momento. Han sido unas revisiones. Bastante rápidas. Y es que también. Las revisiones. Digo. Las figuras. Están. Pues relativamente sencillas. Eh. El. El gestal. Yo creo que va a estar bueno. Una vez ya completada. Todas las. Las dos waves. Con las que va a venir. Este. De las que vienen. Nos falta. A este. Nos faltan los otros dos dinos. Ya para completar a los. A los cinco principales. Bueno. Este. Es todo por el momento. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. 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 Chao.